Ya les vengo ya pegando, ya les vengo improvisando Aquí en tu maguito se los vengo dedicando, se los vengo ya pegando Aquí en Palma Real se los vengo dedicando Aquí con mi panita Luis se los vengo dedicando Y aquí de Palma Real se los vengo trazando Mi nombre es Merice Vanguera Ortiz Tengo 59 años Nací aquí en Palma Real Y vivo aquí en la actualidad Mi nombre es Aquilino Guerrero Castillo Tengo 38 años Vivo en esta comunidad Soy nacido aquí Salí a Esmeraldas y Quito Y en el 2000 regresé Y desde allí estoy aquí en mi pueblo trabajando por mi comunidad Palma Real era un caserío pequeño Solamente había una sola calle Con pocas casas Por lo menos nosotros aquí en Palma Real Hemos venido siempre siendo marginados por los gobiernos de turno Principalmente en el problema de la seguridad En el problema de inseguridad En el problema de inseguridad es una, dos o tres personas que andan deambulando por la noche Tratando de agarrarlo ajeno Y la falta de la policía que hace tres meses no está El cual he ido a gobernación, he llevado documentos, he llevado fotos del UPC Y le hemos entregado al gobernador que se nos preocupase por la falta de policía El cual necesitamos una base estable No solamente de los policías sino también de militares En este cordón fronterizo, en esta parroquia Palma Real De Ancón de Sardina que es la última del Ecuador Queremos que por favor nos hagan un destacamento Por favor, te los pedimos Antes era bacano porque había cuatro policías hace muchos meses Y ahora no me enteraba que solamente ponemos policías Y estamos más de seguridad aquí Y cada quince días llegan y se van Y estamos más de seguridad y los soldados Queremos más o menos una base aquí Porque antes era chévere para marriar, ¿para qué? Pasábamos bien, por ahora la gente está asustada No sé por qué, muchos comentarios la gente Y estamos mal, 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 mal Queremos actos de seguridad Yo me llamo policía Víctor Rusmán Estoy aquí destinado a prender la seguridad de todo el recinto de aquí que nos encontramos Aquí estamos destinados cada quince, quince ¿Hay policía permanentemente aquí en Palma Real? No, por la distancia que se encuentra acá ¿Usted piensa que Palma Real es un lugar seguro? No, tan seguro como, digamos, pero aquí estamos para nosotros Y dar toda la seguridad del caso que sea necesario Bueno, seguro no está en ninguna parte uno En ninguna parte puede estar seguro Pero sí, más o menos, uno se siente seguro donde va Porque desde que uno no se meta con nadie, pues Tiene que sentir seguro donde va Es un sector bien seguro Es un sector bien seguro Que sí se puede venir y salir la gente normalmente aquí No, no hay problema Bueno, nosotros sabíamos que en este sector Es bastante, hay bastante Lo que es el narcotráfico Por lo que están cerca los vecinos del norte ¿Pero esto qué es la droga, amiga? Ay, amiga, para mí las drogas es un químico ilegal ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es un químico ilegal? Porque destruye a la humanidad La consumen niños, adultos, adolescentes ¿Y por qué los señores consumen la droga? Hay que ser que se les hace rico porque la ingieren Pero eso en realidad hace daño Produce enfermedades En los tiempos anteriores aquí no se conocía lo que era la droga Y en cambio ahorita nuestra comunidad Se encuentra Se puede decir en un sistema De violencia por motivo de la droga Hay personas que Traen ese producto aquí a la parroquia Y hay muchos jóvenes Que se están perdiendo Se están abandonando con el producto de la droga Entonces nosotros Por eso es lo más que pedimos La seguridad Para que nuestra juventud no se pervierta No perdamos al futuro de Palma Real Esto de problemas de Colombia Nosotros no podemos dar ningún dato Ninguna explicación Porque estamos prohibidos De dar cualquier información Que nos lleve a riesgo a nosotros Nosotros no podemos dar ninguna explicación A respecto del hermano país Hoy temprano recibí una carta Que dice que hoy prefiere estar conmigo Hoy llegó la hora feliz de mi venganza Para que sufra como yo he sufrido Lo que aquí se hace Y aquí se paga Por la falsa sociedad Mereces un castigo Y aquí se paga Gracias.